Hola, hola, yo soy Nasa y si quieres aprender a pasar de esto a esto, quédate aquí conmigo porque nos maquillaremos solamente con productos de Vogue Cosméticos. Lo primero que vamos a hacer es neutralizar nuestras ojeras y una vez cubierta esta parte vamos a aplicar la base y lo vamos a distribuir por todo nuestro rostro, en el cuello y en las orillitas de nuestra nariz. Luego con un corrector dos tonos más claro que el tono de nuestra base vamos a iluminar el área de las ojeras y una vez ya tenemos esto listo vamos a proceder a sellar esa base y el corrector con un polvo compacto, con una borlita no se preocupen por lo blanco, distribuimos por toda la cara y luego con una brocha vamos a quitar todo el exceso de polvo. Con un bronzer vamos a darle dimensión y color a nuestro rostro, lo aplicamos en las mejillas y también en nuestra frente de nuestra siena. Viene el rubor, vamos a darle un colorcito rosadito a nuestra carita, este rubor tiene estrellos así que va a funcionar como iluminador pero también vamos a colocar un poquitito de iluminador y vamos a proceder con las cejas. Primero peinamos, acérquense, hacemos una línea abajo, una línea arriba, unimos en la colita y vamos a rellenar los espacios vacíos, vamos a difuminar con el cepillito y una vez tenemos esto listo vamos a preparar nuestro párpado con corrector, tomamos una sombrita clara que va a ser nuestro primer tono de transición y luego con esta sombrita anaranjada lo aplicamos justamente por encima. Distribuimos todo y tomamos un chocolate más oscuro para formar nuestro smokey y vamos a unirlo con el color de arriba. Difuminamos súper bien para que todos los colores queden integrados y luego con este lápiz negro colocamos arriba y abajo en ambas líneas de nuestras pestañas y armamos nuestra línea inferior con un toque de color. Aplicamos un poquito de iluminador en el lagrimal y colocamos máscara de pestaña. Ya una vez tenemos esto, la magia sucede, ahora no la ven, ahora sí están las pestañas postizas y por arte de magia nos vamos a hacer el otro ojo. ¿Qué es lo que nos falta? Nos faltan solamente los labios. Así que vamos a tomar un lápiz chocolate, vamos a armar un poquito nuestra boca para darle más dimensión y vamos a aplicar este labial de resist que es lo máximo es el tono cálida y luego con el tono nuez. Vamos a dar un poquito más de claridad. Ya estamos listas y así de esta manera podemos realizar un smokey eye con boge cosméticos. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver el video. Atrévete a recrear este maquillaje y a darle color a lo mejor de ti. ¡Chao!